El árbol de los mayas, una cruz verde que significa los cuatro puntos cardinales. En los primeros niveles de este altar, rendimos un homenaje a los trece señores de los cielos superiores, los Oxlaculticú. En la parte intermedia es donde se ponen las comidas tradicionales, el relleno blanco, el relleno negro, los escabeches. Y en el tercer punto se rinde un homenaje a los nueve señores del inframundo, los Oxlaculticú, quienes nos permiten que las ánimas nos visiten una vez al año. Y están con nosotros, están ahora recorriendo estas calles de la ciudad de Mérida, a través de este Paseo de las Ánimas, que inicia el cementerio general para dirigirnos al Parque de San Juan. ¿Qué pasa si alguien se conoce con ellos? Llevamos las muestras del reino de Kimí, donde el dios Capuch saluda a los ánimas que nos van visitando en esta noche. Tradiciones ancestrales que se funden en nuestra ciudad capital, una ciudad que es muy fuerte, que abrace con amor, sus costumbres, sus travesantes. Bienvenidos a la Paseo de las Ánimas 2019. ¡Ven y piden allá! ¡Ven y piden allá! ¡Ven y piden allá! ¡Ven y piden allá! ¡Ricas, labrosas, deliciosas, espectitas! ¡Tradicionales y doraditas marqueditas! ¡A esa noche nos están acompañando! ¡Y vemos que tienen los chullumes y las están набadas! ¡Ofrendas a los aromas!